Ahí amor, donde andas Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortez Dieron las cinco Y este domingo, me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para... Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna Llegó la una, y por fortuna Estuve a punto de correr detrás de ti